Hola que tal chicos sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Roblox En esta ocasión nos encontramos en Piggy chicos debido a que me he dado cuenta de una cosa Muchos de los personajes de Piggy fueron remodelados con nuevas armas, nuevas camisas, nuevos pantalones E incluso algunos como Shippie obtuvieron un cambio total Incluso chicos los personajes de la madre y el padre cerdito fueron remodelados Creo que a Minitoon se le escapó una personaje de Piggy y es nada más nada menos que la que le dio el nombre al juego Así es es nada más nada menos que Penny Si chicos se que notaron que le dieron un cambio visual a Penny uno muy pequeño pero no le hicieron nada tan grande Así que, así que hoy conoceremos el remodel 2.0 de Penny Que créanme que cambia bastante Te traeré su historia, su voz e incluso su posible origen Minitoon está haciendo cambios bastante grandes a Piggy Y puede que se acerque un remodel grande de Penny Así que acompáñame en este video Seamos sinceros chicos Ahora mismo, ¿quién usa la skin de Piggy normal? Nadie chicos, debido a que hay mejores opciones Hay incluso skins muy baratas Les quiero recordar chicos que en este canal Siempre salen los mejores personajes de Piggy Así que, si quieren unir a la familia más deslactosada del mundo Aprieta ese botón de suscribirse Que está allá abajo y es completamente gratis Y así, no te perderás ninguno de mis futuros videos Y ya que están ahí abajo Dejen su buen like a este video Obedezcan al pescadito chicos O si no morrazo Con la cara de melón Los perseguirá Y descargará las patas esta noche En mi opinión La nueva Penny se ve bastante distinta Por lo que creo que va a tener otro origen De como se infectó Ahora Penny es una chica bastante a la moda Y que le gustaba ir al centro comercial Pero lamentablemente Ese pasatiempo Fue el que acabó con ella ¡Qué hermosos días en el centro comercial! ¡Oh, un momento! ¿Esto es comida para cerdos? ¡Un momento! ¿También hay balones? ¿Y palos de hockey? Por todas las mariposas Estas piedras se ven preciosas Vendrían muy bien en mi sombrero Bueno, creo que ya tengo todo para comprar Tengo que ir a pagar al banco ¡Un momento! ¡Usted no es la señorita Kitty! ¡Las, las, las! Y así, lamentablemente Penny remodelada Fue infectada Chicos, quiero saber su opinión acerca De este skin del remodel de Penny Así que bueno Vamos a ver las animaciones Que acompañan A nuestra querida cerdita Para ver las animaciones chicos Ocuparemos a Penny Infectada ¿Vale? Porque creo que se ve mejor En esta versión Así que bueno Recuerden que este juego Es Piggy RP Film Roleplay Apretamos el botón gris Aquí chicos Y vamos a ver Sus animaciones Bueno, saben que tengo La de caminar chicos Que camina con su bate En busca de víctimas Para atacar Su animación es alto Se queda como parada ¿Qué rayos? Hace como una clase De tip pose Pero su animación Es tuneado Es así O más bien De estuneada ¿Por qué le digo Como si fuera un hombre? ¿Qué rayos? Bueno chicos Se queda ahí como clase De dormida Pero El jumpscare Prepárense Como saben muchos De este canal Uno de mis juegos favoritos Es Brawl Stars Y a lo que me gusta De los personajes Es que cada uno Tiene voces Así que vamos a hacer Eso mismo Con Penny ¿Vale? Vamos a crearle Más personalidad Cuando Penny Es lastimada O siente miedo Ey Más cuidado Deja tu reina mariposa En paz Mariposita Dañada ¿No podías ser Más molesto? No 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 Cuando Penny Está feliz La reina mariposa Está aquí Para cumplir Tus sueños Oh perdón Por ser tan pro Soy tan buena En todo Reina mariposa Está feliz George Estaría tan feliz Por lo menos A mí La skin De Penny En su forma De Color rosa Me encanta Bastante Este remodel Creo que le daría Un buen aspecto A nuestra querida Penny Que le dieran Un poco más De historia A nuestra querida Penny Por ejemplo Que tenga Un gran gusto Hacia las mariposas Que se crea La mejor de todos Una chica competitiva Pero a la vez Peligrosa Así que bueno Voy a enseñarles Cómo conseguir Esta fabulosa Skin Y puede equiparse A Penny Antes de que Salga En Piggy Tenemos que apetear El botón De menú Chicos Y ahora Tenemos que irnos Al lobby Ahora chicos Cerramos los botones Y tenemos que irnos Al centro comercial Que como les dije Este personaje Es admiradora Del centro comercial Y de comprar Cosas Así que bueno chicos Al entrar aquí Al banco De Beardy Tenemos que entrar Chicos Y aquí veríamos A Penny Aterrorizada Como intentando Luchar con alguien Así que bueno La tocamos Y ya tendríamos El emblema Ahora chicos Vamos a ir A una última competencia De skins ¿Cuál es la mejor? Penny 2.0 O La Penny normal Recuerden chicos Que en este canal Estamos viendo La historia De los personajes De Piggy Y lo que nos ocultan Así que No duden En suscribirse Así que bueno chicos Aquí estamos Con Las dos Penis Créanme chicos Que la verdad Cambia bastante Nuestra querida Cerdita Ahora ya no es Calva chicos Por fin Esta Penny Consiguió Un sombrero Y se ve bastante Natural la verdad Y combina Con su cabeza También chicos Algo que tiene Esta Penny Es que le cambia Un poco el color De su vestido Ahora es más rosado Pero cuidado Que esa cerdita Es bastante ruda Antes era rojo Chicos Pero ahora su vestido Es de color rosa Lo que me gusta Chicos De la skin De Penny 2.0 Es en general Los colores vivos Que le dan Así es chicos Esos colores Son bastante dulces Pero bueno chicos Algo bastante extraño Y que siempre me voy a preguntar Acerca de los personajes De Piggy Como le hacen Para que sus orejas Salgan De los sombreros Que rayos Es eso Quiero saber Que opinan Acerca de esta skin De Piggy Y también quiero saber Que otros videos Quieren que haga Así que bueno chicos Ya saben que yo soy Morazo El chico Penny Con el nuevo Remodel Que es posible Que se venga Próximamente A Piggy Así que bueno De una vez Les advierto Que se acerca El mes De abril Y si llegaron A esta parte Del video Quiero que me pongan De que quieren Que me disfrace En abril Quieren que sea Un huevo de pascua O quieren que sea Una planta O algo así chicos De que les gustaría Ver mis videos En abril Se despide Morazo El cabeza De melón Adiós Adiós guapos Ah y guapas Ok ya me callo O onde Tudo Adiós guapos Adiós guapos Adiós guapos Adiós guapos